Estuvimos con Andrea Varela, bibliotecaria municipal, que nos comenta acerca de la incorporación del programa DigiBP. A partir de la implementación de las nuevas tecnologías se ha agilizado mucho el labor del personal de la biblioteca. También permite al usuario, desde su hogar, conocer los libros disponibles junto a su género y una sinopsis del mismo, sumado al dato de si el libro está en ese momento disponible o ha sido prestado. Buenos días, soy Andrea Varela, les hablo desde la biblioteca, para comentarles una nueva novedad que nos involucra a todos, no solo a la biblioteca, sino a la comunidad. Hace un año y medio aproximadamente venimos esperando la migración de datos del Pérgamo al sistema DigiBP, que es una red digital de bibliotecas populares, que nos provee con la vida. Eso nos ayuda a automatizar la información y la administración de los servicios de la biblioteca y nos facilita un montón de cosas, no solo a nivel técnico de la biblioteca, sino también beneficios para la comunidad, para el usuario. Esto incide favorablemente en que cualquier usuario, o así no sea usuario de su casa, puedan entrar al sistema a través de internet, con un link, una dirección de correo, y pueden acceder a nuestro acervo, ver la cantidad de volumen que tenemos, no solo por autor, género, sino también la cantidad, las editoriales, o sea, pueden acceder a todo ese tipo de información, hacer reservas, y no venir directamente a la biblioteca, es una forma también de llegar a la gente que por ahí no se anima, pero es un gran avance, no solo a nivel técnico, sino también para la comunidad. También queremos avisar que cuando tengamos ese link, nosotros lo vamos a publicar, para eso nosotros también tenemos que seguir capacitándonos, si bien ya la base data está, la migración está hecha, pero tenemos que seguir capacitándonos, por lo pronto en los días 27 hasta el 30 del corriente, vamos a participar de Tecnópolis, donde se hace una capacitación, irá la señora Norma Cantro, que concubrirá los talleres de impacto social de las bibliotecas populares, como también los derechos de los usuarios y la formación de usuarios. Y en mi caso, voy a participar del taller de catalogación en el campo virtual de DGVP, para seguir formándonos y también poder venir y transmitir a nuestras compañeras, que también se podrán capacitar de forma virtual, porque este sistema tiene un soporte técnico que permite eso. Bueno, la biblioteca hoy cuenta casi con 30.000 libros, y también toda la parte de audiolibros, que también se sigue fomentando, se sigue creando con lectores voluntarios de Maipú, y también tenemos la parte de películas, tanto infantiles como cine internacional, cine argentino. Vamos a tener, en el caso nuestro interno, tenemos un usuario y una contraseña, cada una va a tener un módulo aparte, cada una va a tener una contraseña y un usuario distinto, para poder hacer el préstamo. Cada una va a ser responsable de ese préstamo, pero además, en el caso de la gente, como vuelvo a repetir, va a tener un link, donde va a poder acceder a toda esa información de forma libre, con respecto al acervo que nosotros tenemos en la biblioteca. No necesariamente tiene que ser socio para poder acceder a la información, que se van a poder ver a través de internet. Cualquier persona tiene ese link, entra y va a poder ver nuestro material. No, no es la única capacitación. Es un programa más que complejo, completo, es muy completo, entonces necesita diferentes niveles. Ya ha habido varias capacitaciones, el año pasado fuimos a Bahía Blanca y en esta oportunidad iremos a Tecnópolis. Y así hasta que se terminen las etapas, pero bueno, es muy complejo y lleva tiempo poder aprender y visitar cada compartimento, módulo, está repartido en cinco módulos, que tiene que ver con socios, cobranza, préstamo, circulación, catalogación, así que lleva bastante tiempo. Bueno, los invitamos a la biblioteca, como siempre, pueden venir a investigar, a llevar el libro, o a ver las novedades, tenemos muchas novedades que hemos comprado en estos días, así que los invitamos a venir de ocho y media, seis y media de la tarde, como siempre.